¡Pero qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Ay! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Pero qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Pero qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!